Bienvenidos a Banda al Radio Qué bonito es sentarse aquí cada semana, lo hacemos los jueves por la noche, ya esto es un secreto a voces, así que lo digo desde el principio del programa, pero ya lo hemos comentado más de una vez. Muy buenas, es un placer contar con gente como Alberto González, Alfonso Rivas, Jorge Cano, Enrique García, Juan Rubio, Rubén Mercado. Estos son los que vamos a estar hoy y un saludo de un servidor, José de la Fuente, ahora vamos a saludarles y todo lo demás. Pero además, con contenido como el que hoy tenemos que explicar, valorar, que ha ocurrido en la Paris Games Week, que está experimentando Alfonso con la Xbox One X, o que nos tiene que contar, por ejemplo, Rubén, sobre los lanzamientos. ¿Quién, qué juego ha vendido más? Habéis participado un montón y luego daremos buena cuenta de todo ello. No me enrollo mucho más. Muy buenas, Alberto González, ¿cómo estás? Muy buenas. Vuelvo otra vez aquí con vosotros después de esa accidentada conexión que tuve la semana pasada. Fijaos si estaba obsesionado Alberto con la conexión después de lo que ocurrió la semana pasada, que se quedó a oscuras y un apagón digital y no pudo hablar ya más con nosotros, que ha hecho, no sé, ha movido cielo y tierra y ahora parece que tiene una conexión casi mejor que cualquiera de nosotros. Se oye bien, así que esperemos, toquemos madera, de que se mantenga así durante toda esta edición y los próximos programas. Sí, sí, por favor, he hecho aquí una comunión con la fuerza, me he fusionado con el router y ahora viajo a través de las ondas de la fibra óptica. Y vas a estar tú callado con lo que va a ocurrir en cuanto al cine y de videojuegos durante las próximas semanas, vamos. Gracias por venir. Alfonso Arribas, ¿cómo estás? Muy buenas. Que yo, a ver, de buen rollo, no me importaría que de vez en cuando te pegaras un pequeño golpe contra el quicio de la puerta, por aquí yo de la envidia sana, ¿vale? Y porque tienes la consola en casa. ¿Y cuántas horas le has dedicado a la consola? Pues todas las que he podido y menos de las que he querido, porque realmente quería jugar más y disfrutar un poco, pero al final tienes que probar un poco todos los juegos, tienes que estar mirando cuáles están actualizados o no ahí con los compañeros y bueno, la verdad es que contento, ya ahora os cuento. Venga, perfecto. Enrique García, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sigues lanzando a Capi o lo has dejado a medias? ¿Cómo está eso? Pues está avanzando lentamente, con gusto, como se saborean las buenas cosas, así que poquito a poco. Pero sí, Capi se ha hecho un huequito en mi corazón. Me dice un compañero hoy, digo, ¿cuántas lunas llevas? Y ve así, sin despeinarse, 500. Digo, ¿y eso? Nada, que tenía el fin de semana libre y estaba de Rodríguez, ya. Ha jugado más que tú que yo. Le dije, son 500, pavo, que son muchas horas. Nada, bueno, en fin. Enrique, gracias por estar con nosotros. Tenemos a Jorge, hola. Hola, buenas. ¿Qué tal ha ido la semana? Agitada, supongo, por el viaje a París, pero lo has disfrutado, ¿eh? Bien este. Sí, he estado allí por París, para la París Games Week, que nunca había estado. Pudimos asistir a la conferencia de Sony y tal. Y bueno, bien, interesante, siempre que vas a un salado de estos. Aunque, claro, estamos en un mes muy difícil, venimos de muchos análisis importantes y los que nos quedan. Entonces, al final se junta todo, te hace ahí un sándwich y ya estamos empezando a acusar, ¿no? Esta actividad y estamos un tanto ya todos cansados. Pero bueno, venga, que ya hay que pegar el arreón final, que ya queda menos para que acaben de llegar los grandes lanzamientos de estas Navidades. Que volvemos a insistir lo que hemos dicho en alguna ocasión, Jorge, que no solo es ir, zapatearte todo aquello, sino todos los días después lo que viene, el contenido, madurar un poco las experiencias, el contarlo a través de Vandal.net. O sea, no para ahí simplemente en el viaje. Sí, bueno, por suerte esta feria no tiene nada que ver con un E3 o con una Gamescom. Básicamente es la presencia de Sony lo que ha hecho que se hable de ella. Porque si no fuera por ello, es una feria que no es mucho más grande que la Barcelona, por ejemplo. Entonces es Sony la que con su presencia en estos últimos años le ha dado cierto relumbrón, ha hecho una conferencia y demás. Y por eso se habla mucho de esta feria. Si no, realmente la verdad es que no es que se presenten grandes novedades o que haya muchos motivos para que vaya la prensa internacional, más allá de eso, de la presentación que monta Sony. Mira que lo dijiste la semana pasada, justamente cuando estábamos acabando el programa, lo volvimos a recordar. Atención al programa de hoy, el programa número 10 de la quinta temporada de Vandal Radio, porque vamos a comentar cosas que se vivan en la Paris Games Week. Pero de todas formas, estad atentos el lunes porque puede haber anuncios que os interesen. Y así ocurrió. Mi pregunta, tú que tienes esa pequeña bola de cristal o llámalo como quieras, ¿en la PlayStation Experience todavía queda algo de fuelle, de gasolina que podamos ver arder? Sí, sí, yo creo que sí. Vamos, porque de hecho había ciertas apuestas o cosas que podrían aparecer por aquí y no lo han hecho. Hay ciertos juegos así como que están muy asociados a PlayStation 4, como pueden ser Final Fantasy VII Remake, ese nuevo y esperado trabajo de From Software. Y bueno, hay varias apuestas que no han hecho aparición en esta Paris y yo creo que estoy seguro que Sony se ha reservado varias cartas para el PlayStation Experience, que es un evento muy bonito, ¿no? Porque van allí todos los fans, hay mucho grito, mucho aplauso y estoy seguro que las cosas que apelen más a las emociones de los jugadores y de los fans de la marca se las han reservado para ese evento que se realizará en los primeros días de diciembre. Bueno, en lo que nos centra hoy y abrimos ya la parte de las noticias, no podía ser de otra forma que ocupara buena parte de ese repaso semanal que hacemos de la actualidad de los videojuegos. Antes de entrar en ello, decir que Juan Rubio y Rubén Mercado en algún momento se conectarán, sí o sí, seguro, los tendremos aquí en este programa. Pero que la Paris Games Week y lo que ha dado de sí, sobre todo por esa conferencia de Sony, pues es digna de mencionar. Entre otras cosas, para todos aquellos que no hayáis estado atentos a lo que ha ocurrido y no habéis pasado por Vandal.net, pues hombre, ha habido anuncios, ha habido incluso trailers de juegos que ya sabemos que se están desarrollando que nos han dejado con la boca abierta. Pero como quien ha ido, quien se ha pateado, aquello ha sido el mismo Jorge, haznos un pequeño resumen de lo que viviste tú allí y luego ya entramos, si quieres, en algunos de los juegos, yo a destacar, lo siento, tengo que decirlo, ya que tengo el micrófono y conduzco el programa, el Tennis World Tour, para alegría de muchos de los que me estáis escuchando y muchas, por fin vamos a tener un juego de tenis en esta generación que parece, parece que va a ser aquello de Mien. Jorge, todo tuyo. Sí, hubo, además de la conferencia, hubo una previa en la que se anunciaron un montón de juegos indies, algunos muy interesantes como Guacamelee 2, el uno creo que gustó muchísimo, el Spelunky 2, para mí muy esperado, porque el primero es una auténtica pasada, y luego un montón de juegos para PlayStation VR, que creo que ha sido una de las grandes sorpresas de esta feria, el ver que Sony sigue apostando muy fuerte por su dispositivo. Como siempre decimos, no con triple A, o juegos de sus estudios más punteros, pero bueno, siguen anunciando un montón de juegos, de propuestas diferentes, y creo que eso es positivo, significa que al menos durante el próximo año van a seguir apostando por la realidad virtual. Y luego, bueno, de la primera conferencia, pues sin duda yo creo que el gran anuncio fue con el que abrió, que fue el nuevo juego de Sucker Punch, Ghost of Tsushima, que todavía esto nos va a costar un poco hasta que eso nos acostumbremos, que además fue muy curioso porque empezó el tráiler y empiezas a ver un juego de estética del Japón feudal y demás, pero no, claro, dices esto, ¿quién lo ha hecho? Y era muy gracioso porque estábamos en la conferencia varios compañeros de distintos medios, allí comentando la jugada, y uno dijo, pues esto es Onimusa, pues esto no sé qué, pues esto puede ser From Software, y yo estaba diciendo, buf, esto tiene muy buena pinta, tiene unos gráficos de estudio occidental, o sea, que eran muy buenos, que no me cuadraba una amiga, a lo mejor, con lo gráfico de un juego de From Software, y luego la sorpresa, pues al final, el hecho de saber que es lo nuevo de Sucker Punch, que fue un sorpresón, porque claro, el estudio encargado de hacer Infamous, juegos de mundo abierto, ciudades norteamericanas y demás, que de repente se pase a la estética oriental, ahí me dejó personalmente totalmente descolocado, no me lo esperaba para nada, y luego según fueron pasando los minutos y las horas, lo fui asimilando, le fui viendo sentido, y me fui autoconvenciendo de que puede ser un juego muy espectacular y muy interesante, porque luego ellos mismos lo han dicho, que no se había hecho hasta el momento un gran juego de mundo abierto en este Japón medieval, que es algo, es una ambientación que mucha gente lleva pidiendo años, para por ejemplo la saga Assassin's Creed, pero no se había hecho una gran superproducción con esta ambientación, se han hecho evidentemente juegos de género, como pueden ser Musou's y juegos de acción, hay un montón, pero no un gran juego de mundo abierto, entonces para la gente que todavía no le haya convencido la propuesta, o no la haya comprado, simplemente que piensen en un Red Dead Redemption, pero con Samuráis, en el Japón medieval, y yo creo que ya con eso te cabe un poco la perspectiva, de que puede ser una auténtica pasada, por ahí con tu caballo haciendo misiones, con tu katana, jugando con sigilo, con acción directa, con esos bellos paisajes, yo creo que puede ser un juego interesantísimo, y me parece incluso arriesgado el hecho de apostar por esta ambientación, pero estoy seguro que va a ser una gran apuesta de Sony, como lo fue en su momento Horizon, pues otra vez otro gran juego de mundo abierto, para mí en una estética que no está manida en este género, y que hace que para mí sea muy interesante personalmente. Juan Rubio, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido la Paris Games Week? Me ha parecido genial, la verdad es que como comentaba Jorge, títulos que nadie se esperaba creo, y bueno también esa demostración de catálogo, que echamos un poco en falta en el E3, y que se lo estaban reservando, parece que no querían compartir el protagonismo con nadie, y se lo estaban guardando para esta feria, así que vamos, juegos triple A, juegos indie, VR, yo creo que lo tenemos prácticamente todo, bastante completo, me ha sorprendido para bien. Y vamos a hacer ya una ronda por el resto, Enrique, ¿qué te pareció esta edición, la de este año? Pues a ver, el evento bastante bien, esperaba que muchos anuncios de los que vimos se aparecieran por primera vez en el Experience, que como sabes es en diciembre, pero la verdad es que es buena señal que Sony ya ha tenido que, bueno, que dividir anuncios, porque eso quiere decir que para lo que viene, para lo que se avecina, tienen sorpresas con traya suficiente como para anunciarlo jugando en casa, así que a ver, ¿qué pasa? Dentro de un mes aproximadamente, y sobre todo a ver qué vemos también en The Game Awards, que también es otro evento importante para diciembre en el que alguna cosilla cae seguro. Alfonso. Pues la verdad es que me gustó, estuvimos ahí con Saúl en directo, hicimos también la conferencia para Vandal, y la verdad es que la gente lo iba comentando, y hay tirón, la verdad es que Sony lo hace bien en ese sentido, ahora que estamos hablando de One y de todo lo que conlleva este nuevo hardware, que hablaremos sobre ello, pues la verdad es que Sony sigue presentando juegos, y no sé, yo me quedo con eso, con que siguen apareciendo cosas nuevas, y sobre todo que pudimos ver The Last of Us 2, que al principio no sabíamos qué era, porque la ambientación, dónde estaba, nos faltaba algún ruido ahí de chasqueador, y la verdad es que me encantó, o sea, lo que vi me pareció tan brutal como lo que esperaba, no entiendo de dónde viene esa crítica de no mostrar violencia, porque Augustio no, chavales la vida es así, te pueden partir el brazo con un martillo, y me encantó, y no sé, creo que la verdad es que no se anunció mucho más, no hay muchas fechas, pero bueno, ya solo con ver Spiderman, Salud de Colossus, un poquito más, ya me quedé contento. Es una pena que no estés ahora hoy, porque hubiera estado bien montar un pequeño debate sobre este, y otro tema que también ha causado cierta controversia, el tráiler que mostraron de Detroit, sobre la violencia doméstica, que hay gente que ha dicho que está un poco feo coger un tema así tan serio, y utilizarlo de manera promocional en un tráiler, yo pude ver esta demostración a puerta cerrada, y creo que se están equivocando mucho, en cómo están enfocando esta polémica, parece que últimamente hay una necesidad en la prensa del videojuego, de generar polémicas con cualquier cosa, para ganar visitas, y es bastante feo, incluso una entrevista que hicieron a David Cage, casi que prácticamente es un acoso y derribo, sobre este tema, creo que lo que acaba diciendo el propio David Cage, que si a un director de cine le harían las mismas preguntas, como si tuviera que justificar el hecho de tratar temas como puede ser la violencia doméstica, pues los videojuegos demostramos bastante infantilismo, en ese sentido, de decir, ¿por qué no puedo tocar este tema? ¿Por qué tengo que justificar cada cosa que hacemos? Y sobre lo de la violencia del trailer de The Last of Us, Alfonso, fue muy curioso, porque no sé en qué momento empezó a surgir la polémica, pero el caso que después de la conferencia, nos fuimos por ahí a cenar, de hecho estuvimos en una fiesta, el 20 aniversario de Quantic Dream, y en la escena comenté, tú fíjate, hice yo el comentario de, oye, ¿no se ha parecido un poco violencia gratuita, ese momento en el que rompe el brazo con el martillo? Que no digo que no pueda estar en el juego, pero que como que me llamó la atención que lo pusieran en un trailer, es una escena como muy cruda, incluso desagradable, y a veces la violencia es casi mejor la que insinúas o no muestras, que la que muestras de manera explícita, a mí personalmente no me gustó del todo, y luego al cabo de las horas vi que sabía generar la polémica al respecto sobre este momento violento, que evidentemente creo que lo tiene que haber en un juego como The Last of Us, pero no sé, me chocó un poco verlo en un trailer, como que la carta de presentación y el segundo trailer que se muestra del juego sea como decir, mira que chungos somos, que gore, y vamos a mostrar como le rompemos el brazo a una niña con un martillo, no sé, a mí me parece un poco excesivo la verdad. Yo no creo que sea excesivo, o sea, entiendo, sí que me sorprendió también, sobre todo porque todavía no sabíamos ni qué juego estaba siendo y te quedas como un poco, madre mía, lo que acabamos de ver ahora mismo, sí que puede ser un poco gratuito porque no hay mucho contexto. No creo que sea gore porque no se ven casquerías, o sea, no se ve hueso, no se ve carne, simplemente se ve, se escucha y se ve sangre, o sea, que no hay gore como tal, pero sí, no sé, es un debate, como tú dices, que puede dar muchos matices, pero sobre todo lo que comentas, que yo creo que el medio en general a veces es demasiado infantil, a veces se sorprende o se, como si no pudieses, hacer ciertas cosas, como si no pudieses, por ejemplo, hacer eso, hacer un videojuego donde se trate la violencia doméstica, y no me refiero a la nueva obra de Quantic Dream, que como tú dices, seguramente esté sacado del contexto, e incluso por el propio planteamiento de los androides, de la inteligencia artificial, y de las leyes de Asimov, de la robótica, me parece que puede ser el juego más potente, que haga Quantic Dream, porque a nivel de decisiones, me parece una pasada, a mí como amante de la ciencia ficción, el ser capaz de tener una inteligencia artificial, que tenga que tomar ese tipo de decisiones, con esas barreras impuestas, me parece súper interesante, pero aún así es eso, o sea, ¿por qué no puedes hacer una, igual que hay películas, donde se tratan temas súper duros, y donde realmente sales, pues yo qué sé, deseando irte a tu casa a llorar, porque lo que has visto, habla sobre la pedofilia, sobre el maltrato, sobre mil cosas, creo que los videojuegos no tendrían que tener miedo, otra cosa es que lo hagas de manera, pues eso, injustificada, y que lo metas ahí con calzador, como hemos visto también en algunas obras, pero si lo haces bien, si lo planteas, y si lo muestras, yo creo que hay que tener la piel un poquito más dura, porque últimamente nos, pues eso, enseguida nos enfadamos con casi todo. Es que realmente lleváis razón en un tema que yo creo que es clave, sobre todo en relación al periodismo en el videojuego, y es que durante años se han comprado narrativas sobre la corrección política, hasta tal punto, o social, o de comportamiento, o de ideología, hasta tal punto en el que ya parece que cualquier cosa que se haga en un videojuego, o se muestre, cualquier tema, que sea un poco más delicado, o un poquito más duro, o maduro, si lo podemos definir así, se convierta en un verdadero tabú. Como comentaba Jorge, esa entrevista de un medio bastante importante a David Cage, de Quantum Drink, es que lo acosaba literalmente hasta que intentar llevarlo al relato que el mismo periodista quería meter en Baza, que era básicamente eso, sí que era algo frívolo el utilizar el maltrato infantil o la violencia doméstica en un videojuego, y él pues lo explicaba en términos narrativos, en el contexto de la situación, en la enjundia dramática que tiene un videojuego como va a tener Detroit, que yo creo que, como comenta Alfonso, puede ser muy interesante para todos aquellos aficionados de Asimov a Your Robot y las leyes de la robótica, que creo que es bastante justificable y que, como comenta Jorge, en ningún otro medio, llámese literatura, o llámese cine, o incluso llámese poesía, como donde queráis, se comenta, o se debate, o se critica con tal ferocidad. Pero claro, aquí entramos ya, como siempre, en el eco de cámara, que tienen algunos medios y las legiones de aficionados o lectores que apoyan ese tipo de narrativas o de relatos de corrección absoluta política y social y aparte, no olvidemos que hay una cosa que también hay que tener muy en cuenta y es la polémica. Se puede generar polémica de cualquier tema y claro, eso genera tráfico, eso genera visitas y eso genera cable de ti. Si no, es muy probable que no estuviéramos hablando de esa entrevista a David Cage. Y con respecto a la segunda parte de la tuya, de The Art of Us, perdón. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿El qué? El A Can't The More. Ah, A Hard and None The Nor. Que me pareció bastante curioso porque yo soy un gran aficionado a Cormac McCarthy, el autor de La Carretera y creo que es posiblemente el juego que mejor haya captado esa brutalidad en un mundo apocalíptico, ¿no? En el que no se diferencia el ser humano de un animal. Me gustó muchísimo sobre todo también el cambio de iluminación, Que estamos siempre acostumbrados a que el juego de Naughty Dog era como muy vivo, con muchísimas luces, muy verde y aquí es totalmente contrario, más oscuro a la luz de una llama, de una hoguera, algo más atávico, algo más oscuro. Me gustó bastante y yo creo que sin lugar a dudas demuestra lo que comentaba Jim Ryan, ¿no? Que Sony se preocupa muchísimo de desarrollar videojuegos exclusivos y ya no solo preocuparse del hardware como se está demostrando ahora que cambia la tendencia en parte a favor de Microsoft, sino que le importa eso, desarrollar títulos importantes, buenos videojuegos y su conferencia en la peli Game Week es básicamente eso, el resumen perfecto de una política que tiene muy clara Sony. Juan, el trailer de The Last of Us 2 te sobresaltó en alguna de sus partes, ¿te gustó? Pues a mí ni el de The Last of Us ni el de Detroit me parecieron fuera de lugar, ni los vi y dije uy por Dios, ¿qué es esto? no sé si es que estoy ya insensibilizado que puede ser también o que simplemente yo hoy en día veo un juego y lo veo como cualquier otra expresión artística y no lo juzgo por ser diferente. De hecho, vamos, no sé, lo veo y yo no espero ver algo diferente de lo que espero ver en una película, ¿no? Creo que de hecho me sorprende más cuando veo gente desnuda en un juego que cuando veo violencia porque la violencia está súper estandarizada creo que bueno, todo el mundo se sorprende ya hoy por todo eso faltaría más pero si en lugar de esa escena de violencia hubiese sido una orgía con gente ahí en pelota haciendo locuras estoy seguro de que el revuelo habría sido mucho mayor y al fin y al cabo es algo menos dañino para el usuario, ¿no? No creo que o sea, te puede chocar más ver violencia ver cómo le parten el brazo a alguien que ver a alguien desnudo pero no sé yo ya os digo que cuando empecé a leer y bueno, también por supuesto cuando empezaron a hablar de que si violencia con la mujer que si violencia con ese cuantos si hay mujeres mal si hay mujeres violentas mal si no hay mujeres mal si todo hagan lo que hagan siempre hay alguien que se queja yo ya veo las cosas y directamente ni me planteo las repercusiones porque es que hoy en día es insufrible yo no sé si ya es la edad que me pesa pero me cansa este flanderismo que hay en la industria Juan y tú que tienes una relación de amor-odio con los juegos de mundo abierto me interesa mucho saber tu opinión de este nuevo Red Dead Redemption con Samuráis ¿qué te parece? Hombre yo la verdad es que me pasa un poco lo mismo que me ha pasado con Assassin's Creed Origin que la temática me lo vende ¿no? yo no sé siendo de este estudio de Sucker Punch la verdad es que no esperaba algo lineal quizás habría sido una sorpresa positiva si hubiese sido algo lineal pero como venían de quien venía mis expectativas estaban ya en el mundo abierto así que creo que solo por la ambientación lo disfrutaré mucho y más miedo le tengo a The Last of Us 2 que yo creo que va a seguir una estructura lineal con zonas muy abiertas creo que o sea no es que el PRIM no fuese de pasillero pero que vamos a ver mucha más exploración y bueno espero que esté bien llevada porque a mí lo del cochecito de Uncharted me cansa un poco yo quiero abrir un melón no sé si estoy muy solo en esto pero no os deja un tanto frío lo que veis del nuevo God of War tanto a mí visualmente creo que no es tan espectacular como el primer trailer con el que se anunció y de hecho artísticamente no me convence el uso del color que hace el diseño de los enemigos y luego jugablemente lanzo la hacha y rompo una lámpara y cae fuego como si fuera aquí una mecánica jugable increíble a mí no me lo acaban o sea me lo venden porque el estudio que está detrás Santa Mónica porque es una saga muy importante por las intenciones del director la historia del padre con el hijo todo eso me gusta pero a mí lo que me muestran jugablemente y visualmente a mí no me tiene entusiasmado de este juego me tiene que ganar todavía me tiene que convencer mucho más de lo que lo ha hecho hasta el momento no sé si pensáis parecido si yo lo veo un poco igual que dices y el tema pero más que el tema visual que bueno que ya te puede gustar más o menos ya sabes las opiniones son como los culos que todo el mundo tiene uno el tema del combate que tengan la cámara ahí encima tan cerca del cuerpo de Kratos que yo echo de menos eso de saltar enganchar a un enemigo mantenerlo en el aire mientras les está dando porrazos no sé no sé yo si el camino que están siguiendo al final va a terminar enganchando a los que son fans de la saga desde hace un montón de años si estos fans se han reconvertido en otro tipo de juego que es por el que están tirando en Santa Mónica ahora o si por el contrario van a crear un nuevo prototipo de jugador de God of War que es algo completamente diferente a lo que hemos visto hasta ahora yo tampoco o sea a ver me lo voy a comprar y lo voy a jugar con vamos una fuerza inaudita pero sí que es verdad que el gameplay que enseñaron fue un gameplay un poco flojete no sé cómo van a resolver el combate porque quieren como ofrecer un combate más cercano no como Dark Souls porque no tiene la misma dificultad pero sí ese acercamiento no tan espectacular como el anterior pero manteniendo esa espectacularidad que es un poco incongruente así que no sé cómo lo van a resolver yo tengo mis dudas pero igual es que por fin durante estos meses vamos a tener tres juegos con ambientaciones que llevo mucho tiempo esperando Call of War es una saga que me encanta y que bueno a mí la mitología griega que me pueden seguir sacando si quieren juegos en esa ambientación que me da igual que los disfruto igual eso la mitología nórdica me parece también súper atractivo y lo voy a jugar con muchas ganas pero sí que es verdad que aún sabiendo que era necesario el cambio este último gameplay me ha dejado un poquito frío y no sé cómo lo van a resolver no sé cómo van a conseguir dentro de ese combate cómo van a conseguir la espectacularidad de la saga hasta el momento sin caer en una cuté detrás de otra pero bueno yo hoy les doy un voto de confianza por supuesto a ver aquí yo creo que no hay ninguno que no hablemos Good of War y a Santa Mónica pero sí es verdad que como dice Jorge a mí me daba por ejemplo la impresión de que era un juego un poco anacrónico es decir que tenía como mecánicas que intentaban vender como que eran muy novedosas y ya las hemos visto repetidas hasta la saciedad y lo que es peor como dice Juan es verdad que durante muchos meses no han estado diciendo o vendiendo que querían salirse de los patrones clásicos de la saga de los Cuauque Time Events de que el combate fuese tan vamos a decir ortopédico guiado por así decirlo para que fuese más orgánico pero igual espectacular y al fin y al cabo tenemos como un pequeño muestro de Frankenstein en cuanto a jugabilidad que no termina de ser una cosa ni otra y acaba apareciendo un juego pues no vamos a decir mal hecho ni cutre pero sí que no termina de concretarse y es verdad que deja esa acción un poco agridulce como ha comentado Jorge pues te atrae por la temática por quizás la historia de padre-hijo y la tutela y el pasar la antorcha que yo creo que es algo muy interesante y que si se hace bien puede ser verdaderamente el valor del juego de hecho creo que Sony lo está veniendo así como el pasar la antorcha bueno puede funcionar pero a nivel jugable no es que me despierte de dudas porque obviamente Santa Mónica tiene un gran historial detrás pero sí que es verdad que no tiene ese punch no tiene ese atractivo como otros juegos de Sony o como incluso los propios Good or War anteriores que te pueda llegar a decir que estás jugando como en una película de Zack Snyder matando bichos y criaturas en una habitación de época no lo termino de ver pues aquí yo le voy a llevar la contraria totalmente a Jorge yo sí que lo veo de hecho cuando vi la parte de juego pensé es que este juego le pondría por encima de todos los que tengo ahora mismo para jugarlo en este momento es el típico juego que por muchas mecánicas repetidas que haya es el típico el género que a mí me encanta y que no me canso una y otra vez y además hecho por un estudio que siempre me ha traído muy buenos momentos así que no sé en este caso vamos a pedirle también Jorge a nuestros oyentes que opinen sobre el tema que les ha parecido en particular el nuevo trailer de God of War que más nos dejamos de la conferencia o incluso de antes que sí que se puso fecha algún título como Loco Rocco 2 9 de diciembre algo más que quieras comentar bueno yo creo que la gran conclusión es que tiene toda la pinta de que 2018 puede ser el año más potente de Playstation 4 desde su lanzamiento ahora en noviembre va a cumplir cuatro años y en este quinto año en plena madurez ya ha habido alguna declaración al respecto pude hablar también con la presidenta de Sony España y se lo dije que 2018 tiene ese potencial y se reía diciendo sí sí ya lo veréis y es que es eso tenemos posiblemente seguramente alguno de estos se caiga pero sería God of War Days Gone The Last of Us Part 2 Spiderman Ghost of Tsushima Detroit o sea es que es una enorme cantidad de jugazos que evidentemente de todo no van a salir en 2018 pero sí una gran parte más luego otras sorpresas que pueda haber y sobre todo es curioso que estamos aquí con el debate este de las últimas semanas de la crisis de los juegos para un jugador que se están en peligro y no sé qué y Sony es precisamente por lo que apuesta por juegos súper elaborados para un jugador va a saco con este tipo de propuesta que a todos los que estamos aquí nos encanta y por eso estamos tan contentos porque vamos a poder disfrutar de experiencias para un jugador muy muy elaboradas y muy espectaculares que luego saldrán mejor o peor pero que al menos como punto de partida nos encantan este tipo de juegos y Sony pues eso va muy fuerte a por ello no apenas se apuesta por juegos multijugador es como que se lo deja ese mercado a otras compañías dirá para qué voy a competir yo con Battlefront con Call of Duty con Destiny si no voy a poder hacerlo mejor pues tiro por mi por mi camino que es el de ofrecer juegos con una narrativa muy elaborada para un jugador y yo creo que lo hacen muy bien uno de los juegos que me gustó muchísimo de lo que vi en la feria fue Detroit que ya hemos hablado de él creo que este juego va a estar muy bien cada vez que lo veo me gusta más tiene las ideas muy claras estuvimos hablando con David Cage y se nota como muy tranquilo como muy diciendo tengo algo aquí preparado que os va a gustar mucho os va a sorprender y tanto por los temas que toca por como continuando la fórmula de esta de Quantic Dream de tomar decisiones de quick time events y demás creo que se parece muchísimo más a Heavy Rain que a Beyond y de hecho nos contó que puede morir cualquier personaje de la historia en cualquier momento esto ya va a hacer que juegues con cierta tensión y no sé tres personajes diferentes no sé creo que tiene como unos mimbres para además lo que ha dicho Alfonso la historia de ciencia ficción que va a dar pie a que se toquen muchísimos temas y no sé creo que va a ser un juego interesantísimo han dicho que sale en primavera del año que viene y vamos a tener unos primeros meses muy moviditos porque también se supone que God of War va a salir en la primera mitad del año así que nada Playstation 4 parece también últimamente que apuesta más por los primeros meses del año como hizo este 2017 con Horizon y que deja al final los octubre y noviembre para el resto de compañías que lancen su propuesta porque hay que reconocer que estas navidades de Playstation 4 en cuanto a exclusivos de Sony son un poco flojitas porque tenemos ahí Gran Turismo y poco más pero seguramente que el año es que lo van a empezar muy fuerte de enero a junio van a salir cosas muy interesantes es empezar el año o acabar su año fiscal que siempre decimos que guardan sus mejores bazas antes de que acabe marzo hay una cosa que quiero preguntarte no solo a ti sino a todos estamos teniendo las mismas sensaciones que hubo en su día con la Playstation Vita me refiero a la Playstation VR si que se han anunciado juegos Megalith Bow to Blood e incluso juego de pesca de Final Fantasy XV que ya se sabía pero bueno hemos podido ver algo más el Monster of the Deep que ocurre será el 2018 Jorge y esto lo comentaba un oyente en un comentario diciendo bueno no es que esté de capa caída sino que está muerta la Playstation VR y parece que Sony no le preocupa demasiado en añadir más leña al fuego yo creo que para nada está muerta porque anunciaron 20 y tantos juegos en su conferencia muerta estaría si no hubieran dicho nada si no hubieran presentado nada yo creo que no está muerta de hecho estuve viendo un nuevo juego de London Studios este Blood and Threat que es como una especie de versión extendida de London Haze de aquella experiencia de Playstation VR World que ahora han hecho un juego de acción en el que es eso pues un héroe de película de acción con un montón de situaciones de tiroteo de persecuciones que va a ser bastante entretenido y no sé yo veo un montón de propuestas pero sí que es cierto que no hay como todavía se apuesta y es normal por gastarse un pastón decenas de millones de dólares en una enorme inversión para hacer un AAA exclusivamente de VR y sí yo opino lo mismo que lo comentabas hace unos meses que Sony sigue apostando por la VR pero como a medio gas como que no pisa de todo el acelerador está así que expectante imagino que mirará a ver cómo venden estas navidades Playstation VR si venden muy bien pues pisarán un poquito más el acelerador si no venden del todo bien pues levantarán el pie y está en el borde sí de convertirse en una Playstation Vita pero ahora mismo no se puede decir que está muerta ni mucho menos pues una edición de la Paris Games Week que sí saca músculo a la espera de lo que ocurra hasta a final de año con la Playstation Experience el evento en Paris sigue celebrándose hasta el domingo y no sé como colofón Jorge si quieres decir algo ya para rematar el tema y pasamos ya a la Xbox One X que está puntito a puntito de llegar a las estanterías de las tiendas de videojuegos pues bueno una conferencia más de Sony la que demuestra la buena salud de la consola ya con sus casi 70 millones de unidades vendidas que va como un tiro y nada y que sigan anunciando juegos y eso y especialmente este tipo de juegos que tanto nos gusta a los que estamos aquí y nada ya con la mirada puesta también en el Experience de diciembre que yo ahí sí que me espero a lo mejor quizás sorpresas más grandes incluso de las que hemos visto en la Paris así que si algo nos gusta a los que nos dedicamos a esto bueno tanto como por nuestro lado de jugador como por la parte de prensa son estas conferencias que siempre las recibes ahí como con nervios a ver qué ocurre y nos gusta mucho que existan este tipo de eventos así que nada en diciembre tendremos los Video Game Awards que además de estos premios siempre se presentan nuevos trailers y anuncios y luego nada un par de días después el PlayStation Experience así que todavía han acabado el año en cuanto a este tipo de desagrados pero sabéis lo mejor de todo que Vandal Radio y Vandal.net estará en todo lo que venga y estaremos para contarlo y para masticarlo deglutirlo o como queráis decirlo en fin dejamos la Paris Games Week eso sí a ver que no lo hemos comentado pero que se ha podido ver un poquito de la expansión que viene de Destiny 2 el Curse of Osiris que en diciembre aquellos que ya están hartos de hacer la raid incluso en el modo más difícil ya podrán tener más contenido y también se ha anunciado esta semana y vamos a otra parte del bloque de noticias la fecha del PlayerUnknown's Battlegrounds para Xbox One que será el 12 de diciembre así que se va calentando en cuanto a la parrilla de lanzamientos un mes que es el último del año y que no suele ser precisamente el más apoteósico son más septiembre octubre noviembre pero bueno tenemos varias razones para incluso Alfonso coger la Xbox One X con más ganas vamos a la parte esa al análisis que ha hecho Alfonso lo ha tenido unas cuantas horas nos acercamos a la fecha 7 de noviembre yo ya tengo mi Project Scorpio a puntito ya hoy Alfonso la he confirmado o sea que que genial ya con lo que me cuentes hoy me hago una idea de lo que voy a encontrar el día 7 pues sí la verdad es que recibí la consola semana y pico casi dos semanas y bueno hemos tenido tiempo para ir trasteando es cierto que han ido saliendo ahora más parches para poder ir probando los juegos sobre todo los exclusivos está siendo algo muy progresivo de cara a que el día 7 los que vayáis a comprarla pues ya tengáis muchos juegos hay una página que ya dejaremos en el reportaje que estará en Vandal con con todos los títulos que se están actualizando que están llegando con parches tanto de 360 como de la One para ver si tiene 4K si está optimizado de alguna manera si tiene HDR no es muy preciso en cuanto a la información que se da pero está muy bien sobre todo para verlo ya que en la biblioteca no vamos a poder ver realmente si está optimizado o no pero sí en la tienda que eso está está guay ya que te puedes poner equipos One X mejorado entonces ahí ya sabes si está el parche o no así que me gusta que hayan añadido eso pero bueno no estaría de más que hubiesen puesto algo también en la propia biblioteca hablando de la de la consola como tal bueno ya os digo tenéis un reportaje en Vandal con un montón de información de todo lo que ya hemos hablado de esa potencia que tiene la consola respecto a la original tanto la primera como la S que es 4.5 veces más o sea que es un maquinón está por encima de Playstation 4 Pro eso ya quedaba claro tanto por esos 4 GB adicionales con mejor velocidad de la RAM mejor procesador mejor gráfica en fin es una máquina realmente muy bien construida y eso y se ve desde el momento o sea cuando coges la carcasa te das cuenta de que dentro todo está muy bien empaquetado es algo que me gusta mucho cuando compro un hardware me gusta que todo esté diseñado para eso es muy de Apple yo sé que eso te gusta a ti José que todo esté perfecto o sea que no haya sitios que sobran que no veas eso como la primera que es una carcasa sino que todo está bien ahí dices madre mía aquí está toda la potencia en el menor espacio posible y realmente la consola pesa o sea es curioso que tenga un peso no muy grande pero sí superior al de la S y da esa sensación de ser una bestia y como digo realmente en cuanto al diseño es muy parecida a la S con la salvedad de que no tiene las perforaciones superiores para la ventilación ya sabéis que lleva un ventilador muy grande arriba para sacar el calor que disipaba de la CPU y de la gráfica pero aquí lo ha eliminado y realmente eso se agradece primero porque hay menos ruido no mucho porque ya sabéis que tampoco sonaba casi nada la S pero incluso hay menos porque no tenemos ese ventilador y las temperaturas después de jugar muchas horas no se notan especialmente así que notas un poquito más de calor en esa zona porque como la física es así el calor tiende a subir y al no tener zona de escape pues se calienta un poquito más pero nada fuera de lo normal así que han hecho un trabajazo no sé veremos a ver cómo avanza en el tiempo cómo la consola se va comportando pero ya digo en cuanto a calor y en cuanto a sonido súper bien nada que ver con PS4 y PS4 Pro que la mía ya parece otra vez un reactor un año después así que en ese sentido muy contento me gusta lo que han hecho en cuanto a conexiones tenemos las mismas que en ese o sea que todo bien con su HDMI de entrada de salida con el cable Ethernet en fin no nos falta el óptico no nos falta de nada y la fuente de alimentación lógicamente va dentro y mantiene el cable ya sabéis que PS4 Pro tenía un cable algo más grande de alimentación pero este sigue siendo el pequeñito así que muy bien todo el tema de periféricos son iguales la consola viene con un mando es idéntico en tu caso en la edición Project Scorpio vendrá con esos motivos de Project Scorpio en el mando o en la consola pero vamos ya te digo en principio bien una pregunta antes de que sigas el mando es exactamente el mismo que había o que hay en la S ¿no? sí, sí, es el mismo no hay modificaciones y además todos son compatibles o sea que pero vamos es idéntico no hay ningún cambio bueno Alfonso aparte de preguntarte por cómo es la presentación cuando abres la caja y sacas la consola que yo creo que es algo muy interesante respecto al HDMI ¿qué tipo de cable incluye? ¿es uno de alta velocidad? ¿es un 2.0? y aparte supongo que de la calidad de imagen será espectacular ¿qué tal va en cuanto a sonido? pues sí incorpora el HDMI 2.0 que es el mismo modelo que ya traía la S que ya sabéis que es necesario para ese 4K para que tenga el ancho suficiente para el HDR para los 60 FPS que es el estándar que ellos se marcan y la verdad es que está muy bien o sea que es imprescindible que si jugamos con una tele 4K con HDR utilicemos ese cable por la cantidad de información y en cuanto a lo del sonido pues viene con con Dolby Atmos así que en cuanto soltemos la panoja para comprar un equipo que llene en nuestra habitación de altavoces pues está preparado o sea que está muy bien y luego lo que es el desempaquetado además de tener el unboxing ahí en YouTube pues la verdad es que la caja me gustó mucho es un detalle tonto pero bueno de decir eso y entrando ya un poco en mis sensaciones ya algo un poco más personal después de haber probado ya te digo hemos tenido Halo 5 Guardians hemos estado viendo también Quantum Break Need for Speed FIFA un montón de juegos también retrocompatibles por cierto muy destacable lo que han hecho con Halo 3 o sea yo me quedé flipado porque no no me lo esperaba así incluso con Star Wars de Caballeros de la Antigua República tampoco me esperaba semejante mejora o sea es cierto que vamos a hablar ahora de lo bien que luce 4K HDR 60 vale es una locura pero yo que me gusta ese tipo de experiencia de tener todo en una misma consola lo de Halo 3 yo pensaba digo no sé qué han hecho aquí o sea parecía una remasterización pero gratis porque te llega al parche y te lo juegas pero la evolución era muy grande y como digo yo después de probarlo la verdad es que creo que hay un salto de varios escalones y no es una medida muy precisa pero un salto de varios escalones respecto a Playstation 4 Pro sí que es cierto que Playstation 4 Pro daba ese saltito ese paso hacia adelante a la hora de ofrecer resoluciones 4K mejorar un poco el rendimiento pero sí que se quedó como un no sé como simplemente un paso una idea de vender un concepto de vender esos 4K que no han llegado en ningún momento y que aunque lucía muy bien con el HDR y hay juegos como Horizon y otros títulos que lo han aprovechado mucho al final no terminan de ser unas mejoras sustanciales no terminas de ver algo que digas vale esto merece la pena sin embargo sí que es cierto que en Playstation 1X perdón cuando coges G-A Software 4 que es una bestia a nivel visual y de repente te dice no es que ahora puedes jugar la campaña a 60 FPS y entonces que siempre había sido a 30 es cuando dices vale esto ya es otra esto ya es otra historia porque ya no estamos hablando simplemente de una pequeña mejora sino que estamos hablando de que cambias por completo la campaña de un juego le estás metiendo el doble de fotogramas por segundo y os aseguro que a nivel visual aunque se supone que hay una reducción a nivel visual en algunos efectos y resolución dinámica no lo notas o sea notas la misma nitidez casi idéntica vamos mi ojo no es capaz de percibirlo y el juego va a 60 entonces ves eso ves Forza Motorsport 7 a 4K ves Quantum Break que es cierto que tiene un parche de 74 GB pero es que las texturas pesan lo que pesan y es lo que digo yo creo que si eres una persona que le gusta mucho jugar gráficamente a tope y no vamos a entrar aquí en el discurso del PC porque esto no va a llegar a ningún sitio creo que One X es la opción o sea creo que ahí va a haber un salto creo que y habrá que ir viéndolo poco a poco cuando veamos el juego en PS4 Pro y en One X la diferencia va a ser más grande de lo que mucha gente espera y yo creo que eso no se daba desde la época de 360 o sea de decir es que yo ahora después de jugar en X cuando me compre la consola que acabaré cayendo seguramente lo voy a jugar todo ahí o sea todos los multiplataformas porque es que no me cabe ninguna duda de que el rendimiento va a ser bastante superior al que tenemos en PS4 Pro y no digo ya de PS4 normal o Xbox One eso no quiere decir que los juegos no se puedan jugar en otras plataformas no me malinterpreté ni estoy obligando a nadie a tirar 500 euros a la cara de los dependientes de cualquier tienda porque cada uno es libre o sea realmente los videojuegos no van a ser mejores porque se vean mejor el juego será el mismo simplemente tendrás una experiencia un poco más más bonita pero es lo que digo yo me quedo con esa sensación me quedo con la idea de que pensaba que el salto no iba a ser tan grande y eso que todavía no se han desarrollado videojuegos teniendo en cuenta en exclusiva el hardware porque claro al final tú eres The Witcher 3 o CD Projekt en este caso y dices vale que tengo este hardware pues voy a intentar apañar el juego y voy a intentar hacerlo lo mejor que se pueda y lo haces pero no has desarrollado ya con ese hardware en mente o sea que habrá que esperar todavía un poco a ver qué sucede en el lado negativo que no sé hacia dónde va Microsoft entonces esa es la parte que me deja un poco descolocado si es cierto que todos esos exclusivos o sea perdón todos esos multiplataformas van a tener parches de actualización que se ven muy bien que casi todas las compañías se están implicando pero queda por ver si realmente van a dar el salto a ofrecer esos 60 fotogramas en algunos juegos que van a 30 en Play 4 o no van a querer hacer esa diferenciación tenemos que ver realmente hacia dónde va su catálogo de exclusivos porque hay un erial absoluto o sea no hay títulos exclusivos hasta Sea of Dips y si tampoco es que aquello sea para comprarte la consola entonces bueno ahí está la duda si Microsoft empieza a tener una política de títulos un poco mejor pues la consola la van a vender sola si no creo que irá un público pues eso un público muy nicho como puedo ser yo que diga mira es que claro veo Assassin's Creed Origins con 4K y HDR y no me puedo evitar así que bueno será un poco complicado tomar esa decisión pero aquí estoy para realizar lo que pueda hay una pregunta que quiero hacerte yo antes de que nadie intervenga que les veo con muchas ganas has dicho que no quieres entrar en polémica con el PC porque no va a llevar a nada pero si para todos aquellos y yo me incluyo que no utilizamos el PC desde hace muchísimos años si tuvieras y además tú eres usuario de PC no sé cuánto juegas pero si tuvieras que posicionar dónde está el rendimiento por lo que has visto las sensaciones que te ha transmitido la One X dónde lo situarías para entenderlo no para buscar comparaciones que no llevan a ningún a ningún lado y estoy de acuerdo contigo sí a ver es cierto que va a estar siempre ahí quiera yo o no va a estar siempre esa comparación yo realmente lo que considero es que tienes que soltar mucho más dinero del que te vas a gastar en una One X para llegar a ese tipo de resolución o a ese tipo de calidad en un ordenador por la optimización simplemente que hacen las compañías tienes que hacer eso yo tengo una 1080 y te puedo asegurar que a 4K si le empiezas a meter caña a un The Witcher te va a costar a 4K 30 pues lo mueves pero es una 1080 creo que esta gente hace un trabajo de optimización muy bueno con 500 euros que en mi tarjeta solo ya vale 900 o sea que para que os hagáis una idea de lo que podemos estar hablando entonces teniendo en cuenta eso teniendo en cuenta que una consola te da muchísimas facilidades a la hora de llegar y no tener que preocuparte de la configuración porque ya ha habido unos ingenieros que han estado preocupados de optimizar hasta el último frame para que el juego vaya como ellos quieren y teniendo en cuenta que seguramente muchos donde tengamos el televisor 4K que ya digo que no imprescindible pero casi imprescindible tener un monitor 4K para comprarte una One X es en el salón muy pocos tenemos monitores 4K y por lo tanto tenemos que estar haciendo algún apaño para lanzar la señal al televisor en fin al final todo se enmarrona demasiado para jugar en 4K porque creo que la tecnología de las consolas está avanzando un poco más rápido de lo que de lo que avanza en general hoy por ejemplo simplemente para montar el vídeo que podéis ver en el canal con todos los juegos que hemos estado probando mi editor de vídeo no funcionaba o sea no tenía ese codec preparado porque es que todavía no ha llegado a esa actualización para que hayas una idea de a qué nivel está trabajando One X en ese sentido a la hora de capturar vídeo que por cierto puede hacerlo a 4K 60 y me viene bien ese ejemplo porque es que hoy en día no existen capturadoras 4K 60 que no bajen de centenas de euros o sea es una barbaridad entonces se juntan muchas cosas que son muy premium y las tienes en el salón o sea las tienes en el salón lo que digo jugar a 4K y tenerlo simplemente con tu mando y con esa nueva interfaz que la verdad es que está muy bien es una delicia entonces el PC siempre será superior porque podrás tener dos 1080 Ti conectadas y harás lo que te dé la gana pero no sé o sea es cierto que si cualquier PC me escucha dirá claro pues es que a mí lo que me gusta es eso trastear ajustar vale pero un usuario medio poder disfrutar de esa calidad visual en una televisión solo con una consola es la tranquilidad que te da y lo a gusto que te queda sentándote en el sofá no tiene precio está Rubén Mercado por aquí hola Rubén muy buenas que tal estoy escuchando aquí con muchas ganas también todo lo que nos va diciendo de la Xbox One X habrá que replanteárselo ¿tienes alguna pregunta para Alfonso? bueno Alfonso yo hay una cosa que yo creo que Microsoft siempre ha estado por delante bastante por delante en cualquier otra consola que ya sería del mercado y es en su mando ¿vale? ahora seguramente hay un montón de gente que nos está escuchando y que diga está loco Rubén está loco y tal pero sí que es verdad que para mí los mandos de Microsoft de siempre de las Xbox han estado o han sido los mejores para mí en cuanto a comodidad en cuanto a todo ¿no? en este Xbox One X estamos hablando de una revolución en su hardware pero podemos decir que también han hecho algo en el mando o sigue el mismo mando de la Xbox One normal sí, sigue el mismo es idéntico no lo han modificado pero como tú dices es un mando es la segunda revisión que hicieron la que salió con el S que tenía un poquito más de rugosidad en los agarres de las manos y bueno yo ya te digo yo juego con el mando Pro el Elite que también es compatible así que en ese sentido sí que es cierto que a la hora de jugar es lo mejor incluso cuando juegas en PC yo siempre juego con el mando de Xbox así que ahí podemos estar tranquilos yo quería saber Alfonso con estos parches para obtener mejoras en One X que aumentan las texturas y el tamaño de los juegos considerablemente de hecho ya hay juegos como Forza 7 X o World 4 y demás que entre mapas del multijugador campaña y tal se van a los 100 GB de espacio hemos visto que Quantum Break con el parche ya se te va a los 70 GB ¿no va a haber un problema de espacio bastante rápido con el disco duro de la consola si cada juego ocupa tanto? Pues sí yo ya cuando se anunció un Tera solo como única opción a la hora de la compra me quedé un poco como diciendo ya me parece poco pero claro es lo que estabas hablando es que Quantum Break son 100 y pico gigas Forza son otros 100 y pico gigas y empiezas a sumar y esos 780 creo que era lo que te daba la consola 800 y algo se te van en 7 juegos literalmente yo he estado probando los que han ido saliendo y tengo un 94,6% de la memoria completamente llena entonces utilizo un disco duro externo así que eso lo puedes hacer está muy bien porque funciona igual que en ese tú luego conectas lo das como almacenamiento y lo lees y eso es algo que también se puede hacer por ejemplo en la captura de pantalla ya os digo que se ha hecho un trabajo increíble el otro día lo hablaba justo con Jorge porque tiene una tasa de bitrate super alta son 24.000 es una barbaridad 4K a 60 va perfecto y se ve muy bien pero si grabas dentro de lo que es el hardware de la consola solo te permite grabar 30 segundos a 4K a 60 con o sin HDR eso ya elige cada uno pero sin embargo si conectas un disco duro externo te deja una hora o sea que es una una hora de grabación en un disco es una barbaridad entonces yo creo que que sí o tenemos una conexión muy potente porque la va rápido o sea la descarga va igual de rápido que en One S la instalación por cierto va igual de lenta con el disco han hecho ahí un poco pues eso tiene lector Ultra HD para los 4K y tal pero no va mucho más rápido y creo que sí que enseguida se nos va a quedar corto porque los juegos ya os digo que cuando estén optimizados de 80, 90, 100 gigas no van a bajar hay una cosa aquí que quiero decir y es que lo leí el otro día y no sé si alguien lo ha probado y es que para agilizar esta instalación de los juegos en la One recomiendan desconectar el cable Ethernet si es que no tienes conectado y la Wi-Fi no, yo ya te digo lo he estado instalando desde el disco por ejemplo esta tarde Quantum Break y nada simplemente me ponía era curioso porque iba más rápido descargando que instalando del disco o sea que a veces pienso debería haber comprado el juego en digital para agilizar estas cosas pero no sé no sé si hace si hace eso algo o mejora algo vamos yo te quería preguntar por una por uno de los grandes traumas que tiene cualquier aficionado a las consolas o al PC que es la migración de datos es decir llegar a tu casa con tu nueva consola o te llega el paquete si lo has comprado por internet y dices venga ahora toca pasar todos los datos de juegos instalados o partidas o vídeos o lo que sea que tengamos almacenada en la consola antigua a la nueva ¿qué métodos hay? ¿cuál es el que recomiendas? o si es rápido o en cambio es bastante lento porque nos des un poco de idea sobre cómo funciona esta migración de datos a la nueva consola de Microsoft bueno yo básicamente lo que hice fue coger el disco duro como lo tengo ya te digo externo y utilizarlo para llevarme los juegos a la otra consola realmente vinculas tu perfil de usuario y automáticamente se te queda guardado todo lo que es Goal el Game Pass el EA Access todo lo que tengas y nada siempre preferí no hacer transferencia ninguna sino yo te digo pasar los juegos que tenía y descargar los que los que iban llegando porque la de One S la tenía bastante saturada la memoria así que dije mira como ya empieza a descargarme aquí juegos nuevos y encima con los que ya tengo va a ser un un desastre así que lo mejor es dejarlo limpito porque como ya os digo hay poco espacio así que bajar con cuidado todo lo que vayáis comprando porque no hay no hay mucho y sobre los gráficos explicar que los parches en la consola claro se pone a la venta el 7 de noviembre y nosotros hemos tenido hasta dos semanas previas a su lanzamiento pero no hemos tenido acceso a todos los juegos ya mejorados los parches para One X han ido llegando con el paso de los días al principio solo teníamos Gears of War 4 luego se sumó otro otro más y poquito a poco ya a jueves de esta semana ha habido unos 20 y pico juegos compatibles y han prometido que para el lanzamiento ahora 70 así que de aquí a la semana que viene vamos a poder probar mucho más juegos y entonces bueno esta primera review es un poco del hardware pero luego la semana que viene y la siguiente sobre todo también que Juan se hará con ella y habrá más opiniones aquí la mía también y probaremos Assassin's Creed Origins que todavía no está el parche disponible Sombras de Guerra y habremos probado muchos más juegos y podremos dar una opinión más elaborada sobre cómo mejoran gráficamente qué tal se va Assassin's Creed Origins respecto a PS4 Pro y bueno un poquito profundizar sobre todo el aspecto de los juegos y qué tal se ven porque es eso no hemos podido todavía sacarle todo el partido a la consola porque no estaban disponibles estos parches así que nada las próximas semanas seguiremos hablando todavía mucho más de la consola Habrá que esperar el 6 de noviembre por ejemplo para tener el parche de Assassin's Creed Origins que yo todavía lo tengo con el plástico porque estoy esperando el momento del 7 y disfrutarlo todo junto Alfonso qué juego te ha sorprendido más y ya si quieres para ir acabando esta parte de Xbox One X primera toma de contacto o una más de las muchas que vamos a tener podrías hacer el resumen para aquel que esté o aquella que esté dudando qué hace qué no hace porque claro hay una clave que le has dicho que todos pensamos y es que va a ser la mejor consola para jugar títulos third party Sí, yo creo que a partir de ahora y veremos a ver cómo juega Sony sus cartas yo creo que es así es la mejor consola para jugar a títulos third party y sus exclusivos van a estar ahí cuando lleguen pero es eso igual que hasta ahora no había dudas de que PS4 Pro y PS4 al principio eran las mejores pues eso se acabó queda por ver hasta dónde van a llegar que yo creo que es la gran duda y lo que puede incentivar a que muchos jugadores se compren la consola es hasta qué punto las desarrolladoras van a querer romper esa barrera o romper FPS y decir mira el juego iba a 30 en One pero aquí va a ir a 60 en X y esto iba a 4K y lo vamos a reventar porque la consola da para esto y lo vamos a hacer entonces podemos esperar un poco a ver cómo va evolucionando pero aún así ya os digo es una consola premium es una consola destinada a aquellos que que busquen los mejores gráficos que quieran la mejor experiencia visual eso se paga eso se paga con 500 euros hay que ir allí lo sueltas y poder disfrutar de ello y está o no justificado pues como digo creo que es muy personal que al final va a depender mucho del enfoque que cada uno tengáis también vuestros amigos donde juegan todo es muy importante pero si alguno por ejemplo viene de Xbox One se compró la original hace ya 4 años y ahora de repente se encuentra con esta máquina en el mercado pues que no dude o sea que no dude porque el salto es muy grande y los que vengan de Playstation 4 Pro pues que se lo piensen si realmente le merece la pena o no ese pequeño o gran salto visual pero va a estar ahí yo realmente cuando he probado juegos como Quantum Break que incluso no es que sea de mis favoritos porque no acabo de funcionar tan bien pero ahora visualmente es una maravilla o incluso Gears of War 4 cuando lo he visto a 60 son de esas experiencias que dices wow que maravilla o sea esto merece la pena pagarlo pero insisto no seré yo el que diga a quién se tiene que gastar su dinero pero sin duda merece la pena o sea si lo hacéis no vais a arrepentir eso seguro ¿y cuál es el título que más te ha sorprendido? podríamos tomarlo como esto último que has dicho Gears of War por 60 frames por segundo el Quantum Break o hay uno que digas este pero si tenéis este juego es el primero que tenéis que meter en la consola nueva yo creo que queda todavía por ver que se ha hecho con Assassin's Creed que se ha hecho con Sombras de Guerra que se han hecho con otros juegos y es pronto todavía de los que yo he visto Shadow 5 Guardians por ejemplo también se ve muy bien y merece la pena porque era un juego que ya era muy vistoso en su momento pero que tenía una resolución bastante baja aunque no tiene HDR y eso yo creo que le pasa un poquito de factura y Gears of War Gears of War 4 se ve súper bien y Forza claro cuando salga el parche yo lo pude probar en una feria no está todavía disponible pero lo pude probar y es una locura lo que se ve ahí y como gestito retro pues os digo que las actualizaciones que han salido tanto para 360 con Halo 3 por ejemplo que lo he probado o el Kotor de Xbox original es una pasada o sea yo no no sé qué han hecho pero yo jugando en PC a Ultra con lo que había originalmente no se veía así así que también para los nostálgicos hay una buena baza ¿se sigue confirmando que dentro de cada una de las One X hay un en la placa madre hay un guiño con el jefe maestro encima de un escorpión? pues no me he atrevido a hacerlo porque tengo que devolver la consola a su amado dueño y no quería reventar nada así que bueno si está ahí espero que se porte bien y que no rompa nada bueno otro de los títulos que van a tener una mejora es el Destiny 2 que estábamos pendientes por la exclusividad que tiene con Sony o ese acuerdo especial y se confirma que vamos a poder disfrutar de mejores texturas que no le vendrá nada mal y comparado con la Playstation 4 Pro la verdad es que se nota bastante así que bueno antes de pasar al Call of Duty World War 2 World War 2 la segunda guerra mundial vamos con un pequeño guiño a las ventas cómo está funcionando las reservas de la One X Rubén se dice se comenta que ya a estas alturas es difícil encontrar unidades reservarlas y la gente los usuarios se preguntan si es una estrategia de Microsoft para darle más punch al lanzamiento por la información que vamos teniendo hay en muchos sitios donde ya no se puede reservar también es verdad que luego cuando rascas un poquito yo por ejemplo me he encontrado hoy porque he tenido que intentar reservar una para un amigo que no sabía ni que jugaba a consolas y que está ahora loco 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 por esta Xbox One X voy a reservar una en una tienda de barrio habitual y me decían que ya no tenían le decía si las reservas han venido muy bien y dice si las dos que me ha dado Microsoft están reservadas es decir bueno tendremos que ver yo al final creo que se verá la semana después del lanzamiento cuantas unidades se van a vender es muy fácil agotar algo si no ponen muchas en el mercado consolas van a ver pero bueno veremos a ver veremos a ver a lo mejor hoy llevamos una sorpresa que es el lanzamiento de consola de Microsoft más potente a ver ya veremos pero todo depende de la cantidad que hayan puesto en el mercado sé que hay una segunda entrega en breve que será el doble de la que han sacado ahora es decir que la media tendrá cuatro y veremos a ver las grandes cadenas cómo va y cómo no va a ver veremos y mientras Rubén se pone nervioso y se digitaliza que lo hemos escuchado con ciertas dificultades así que mientras vamos hablando del nuevo Call of Duty intentamos mejorar la conexión Rubén vamos con el juego a la venta ya esta semana luego lo repasaremos por supuesto dentro de la selección que hacemos de lanzamientos de cada semana lo hará Alfonso en un ratín Jorge el título a ver despierta mucho interés primero por el momento de la historia en el que está ambientado eso ya lo conocemos de hace meses y meses lo asumimos pero está en el multijugador aporta algo nuevo con respecto a otras ediciones otras entregas y el modo campaña es tan espectacular como se prevé bueno hay que ponerse antecedentes el año pasado cuando se anunció la entrega respectiva anual la guerra pasaba al espacio al futuro bla bla la gente se puso de uñas se enfadó muchísimo y lo recibió fatal luego yo comenté en el análisis que me gustó mucho la campaña para un jugador pero bueno ya el juego empezó con mal pie y creo que fue una de las entregas que posiblemente peor hayan vendido en los últimos años y en esta ocasión pues parece como que su Activision hubiera podido ir a los fans y anunciaron esta entrega en la segunda guerra mundial que supone volver a los orígenes de la serie las primeras entregas de la saga eran en este conflicto y todos aplaudimos todos nos apetecía volver a la segunda guerra mundial porque a finales de los 90 primeros 2000 había un montón de juegos con esta ambientación como la serie Medal of Honor y demás pero luego ya en la pasada generación 360 Play 3 se abandonó un poquito ya no había tantos juegos de la segunda guerra mundial y llevamos unos años que no veíamos un juego inspirado en este conflicto al menos dentro del terreno de los AAA y yo tenía ganas con los gráficos actuales pues poder vivir otra vez esta guerra y bueno a mí personalmente a ver me ha decepcionado un poco ¿por qué lo digo? porque la campaña creo que era una oportunidad para continuar la buena senda del año pasado y volver a hacer una campaña para un jugador que estuviera bien incluso que pudiera llegar a justificar el producto incluso para quienes solo quieren jugar la campaña y no quieren meterse en el multijugador pero creo que es un pasito atrás la campaña vuelve a repetir los errores de los últimos años el espectáculo la guionización la linealidad uff es eso es todo lo que no me gusta de los duty de los últimos años lo vuelven a repetir aquí y creo que ciertos hay aciertos como por ejemplo el hecho de apostar por quitar la regeneración automática de vida y que te tengan que curar con botiquines el licor en un escuadrón de soldados que tienen diferentes habilidades y que te pueden ayudar y te obligan a jugar un poco por equipo pues todo esto al final se ve un poco estropeado porque sobre todo en la primera mitad de la campaña parece como que la segunda guerra mundial imaginada por Michael Bay que digo esto en el análisis como que intenta ser muy espectacular con persecuciones y con cosas que te sacan un poco del tono del juego porque luego curiosamente lo que es el tratamiento de los personajes y de la historia pues es bastante respetuoso personajes humanos con personalidad bien desarrollados pero luego echan un poco por tierra con esta necesidad imperiosa de meter espectáculo porque si en las campañas de los Call of Duty y no entiendo muy bien porque qué necesidad hay si ya el conflicto el propio conflicto de la segunda guerra mundial ya es lo suficientemente importante y espectacular entre comillas como para encima meter como persecuciones en coche persiguiendo trenes edificios enteros cayéndose creo que no hacía falta para que la campaña estuviera bien y de hecho en el tramo final de la campaña cuando se mete un poquito más en faena bélica y simplemente lo que haces es vivir una batalla tras otra defendiendo posiciones asaltando lugares y demás creo que es cuando el juego da lo mejor de sí cuando recuerda ligeramente a las primeras entregas de la serie y al final te sabe un poco mal que no hubieran apostado por una campaña en ese sentido y no por el hecho del espectáculo de aportar de meter situaciones diferentes y como intentar ser variado cuando no lo necesita no hace falta que un juego de tiros meta sigilo meta persecuciones en coche y meta cosas extrañas para justificarse un juego de tiros puede ser muy bueno simplemente pegando tiros ahí tenemos a Wolfstein 2 por ejemplo y bueno pues eso al final a mi la campaña me ha dejado un sabor agridulce porque mola volver a vivir la segunda guerra mundial con estos graficazos pero por otro lado me ha decepcionado jugablemente la inteligencia artificial de los enemigos y de los aliados es muy mala se producen situaciones que te sacan un poco de la experiencia con dos personajes pegándose tiros a un metro de distancia y no cae ni al aliado ni al enemigo porque el juego está esperando a que tú hagas algo no sé al final es eso repite mucho de los errores que hemos visto en los Call of Duty las campañas de los últimos años están aquí y tengo que dejar claro que me gustó mucho más la campaña del año pasado que me pareció muy fresca y entretenida y luego el multijugador pues sí que eso está bastante mejor sigue siendo la parte que justifica el producto muy divertido muy frenético también y es algo que también critico que esto sí que es súper subjetivo y opinable que creo que con el cambio de ambientación con el hecho de tener armas que tardan más en cargarse que tardan más en disparar que es todo como un poco que desacelera el ritmo ya no hay dobles saltos triples saltos ya no corres por las paredes como en los últimos años y la jugabilidad vuelve a ser más horizontal todo esto se debería haber aprovechado quizás también para levantar un poquito el ritmo de la partida los personajes se mueven muy rápido por los escenarios mueres con el soplo del viento reapareces al instante y al final esto se convierte otra vez en un corre calles pese a que no tengas parkour ni dobles saltos ni triples saltos es un ritmo de partida demasiado frenético para mi gusto que bueno tiene su legión de fans pero no tengo muy claro al final a quién va dirigido este juego porque me pongo la piel de un jugador veterano amante de los juegos de acción en primera persona que lleva alejado unos años de la saga porque no le gustaba esta locura de gente volando por los aires y que a lo mejor con esta nueva ambientación le apetece volver a Call of Duty pero luego cuando se meta y se encuentre que esto es un ritmo frenético infernal muy poco realista y si muy arcade pues quizás le vaya a rechazar y el jugador joven que se ha criado o ha crecido jugando las entregas de los últimos años que le gustaba ese frenetismo y que a lo mejor no le interesa tanto la ambientación de la segunda guerra mundial tampoco le va a satisfacer porque le va a parecer como un poco rollo a lo mejor esta ambientación y no sé al final se queda en un punto medio que no sé muy bien a quien va a contentar y veremos que tal las ventas y veremos que tal la reacción del público pero no sé yo creo que se debería haber aprovechado para poner un poquito de pausa al multijugador pero si tiene cosas muy buenas el multijugador como la nueva zona social el cuartel que es una especie como la torre de Destiny pero mejor hecho la verdad está bastante bien aquí podemos ver este festival de cajas de botín que si queréis luego explico y luego un modo nuevo el modo guerra que es un modo de conquista por objetivos que por fin te obligan a jugar en equipo a verdaderamente ser un escuadrón de soldados que tiene que cooperar no hacer la guerra por su cuenta y ya es hacer bajas de hecho un detalle muy interesante de este modo es que no te dice el número de bajas que estás haciendo durante la partida es toda una declaración de intenciones para que valores eso el hacer puntos por el equipo el conquistar las posiciones y no te preocupes tanto en hacer bajas ni las que estás haciendo ni las que estás teniendo tú que simplemente lo importante aquí es ganar la partida y está muy bien la verdad el único problema que son tres mapas al final acaban sabiendo a poco son mapas muy grandes pero bueno son solo tres y al final si los repites una y otra vez pues las situaciones son tres objetivos en cada partida tanto defiendas como ataques pues la repetición llega muy rápido y encima sabiendo ese pase de temporada que nos tiene preparado Activision y los DLCs pues sabes que van a aparecer más mapas del modo guerra de pago pero bueno creo que es un gran añadido a la saga de meter un modo un poquito más estratégico y de juego en equipo y mola mucho por ejemplo hay un mapa que es un desembarco de Normandía que cuando te toca defender pues estás ahí en los nidos de ametralladora masacrando a los que van por la playa cuando tú tienes que bajar de los barcos por el agua pues bueno es muy emocionante ganando posiciones intentando no caer en la conquista no sé es un modo que aporta frescura al multijugador y luego por último los zombies pues bueno los zombies es la línea de siempre un modo muy chulo muy entretenido si lo juegas con amigos que está muy currado y que bueno como única pega pues que solo es un mapa como siempre que claro cuando le metes unas pocas horas pues ya te lo has reventado te sabes todos los secretos y todas las cosas entonces se te acaba un poco pronto y otra vez vuelve a ser muy dependiente de los DLC porque en cada pack de contenidos de pago aparece un nuevo mapa de los zombies al final del juego tienes 5 o 6 mapas pero realmente en el juego original solo te han dado uno pero bueno es un modo que está muy bien además te han metido un poquito de progresión del personaje de sensación de que vas progresando en el juego y creo que está bastante bien yo quería preguntarte que bueno ya la gente que nos sigue en youtube y demás tiene el streaming de hora y media en el que hemos estado enseñando los 3 modos principales del juego pero por resumir un poco una cosa buena o una cosa que te haya gustado mucho de este Call of Duty y algo que tú hayas dicho aquí podrías haber mejorado o sea un par de cosas una buena y otra mala bueno la buena el modo guerra que me ha proporcionado los momentos más emocionantes de todo lo que he jugado de por ejemplo estos objetivos que tienes que hacer pues tienes un tiempo límite tienes 5 minutos y conseguir un objetivo cuando queda un segundo o dos segundos para que haber perdido y consigues conquistar un escenario la verdad es que da un subidón es muy épico la verdad es que este modo proporciona momentos bastante interesantes y luego momentos que no me hayan gustado pues como decía la campaña esa sensación a veces de lo que podría haber sido si no tuvieran ciertos tics y si no se apostaran por algo mucho más elaborado jugablemente y menos peliculero pero peliculero en el mal sentido de película barata no de un salvar a soldado Ryan que eso hubiera estado bien sino de eso de una película de acción vulgar y es una pena que que la campaña el hecho de volver a la segunda guerra mundial que no la hayan aprovechado para ofrecer una campaña para el recuerdo yo te quería preguntar por eso Jorge porque seguro que estás comentando en la campaña que es básicamente por lo que más me llamaba este Call of Duty es más un Pearl Harbor que un salvado a soldado Ryan o un Fury es decir o corazón del acero es decir una película bélica mala en lugar de algo que tenga enjundia dramática yo te quería preguntar por una cosa que yo creo que es uno de los aspectos que más Activision y Sledgehammer han hecho más hincapié que es el tema de la recreación histórica es decir que le han dado mucho pabulo a este historiador que ha trabajado como asesor en cuanto a vestuarios sucesos fechas operaciones dejando a un lado que sea una campaña espectacular o efectista verdaderamente hablamos de un Call of Duty que puede interesar al aficionado de la segunda guerra mundial porque es entre comillas históricamente fiel o está bien ambientado sí está bien documentado está tratando los diferentes conflictos con bastante respeto como digo estos personajes que son humanos y que te los crees un poco también tiene mil y un clichés del propio género de la segunda guerra mundial pero eso bueno el cine tampoco se libra de ello el protagonista es un chaval que viene de una granja de Texas que ha dejado a la novia en el pueblo bueno ya sabes Alberto te puedes imaginar lo que va a ocurrir pero bien bien el sonido de las armas se nota que han capturado las armas reales no sé hay cierto respeto cuando digo que es peliculero es más en el sentido de plantear ciertas situaciones forzadas en cuanto a lo que ocurre que no por cómo está tratado el conflicto que bueno está medianamente bien tratado de hecho por ejemplo hay algún momento bastante curioso hay una misión en el que te metes en la piel de una espía que tiene que meterse en una base nazi no sé está bien no creo que en ese sentido va con placer yo creo al que le gusta este conflicto aunque bueno pues como digo es más los problemas que yo tengo son en los jugables que en cuanto a ambientación o el hecho de cómo han tratado la historia y demás yo quería preguntarte Jorge por el tema de los zombies y es cierto que has hablado ya un poquillo antes pero me ha sorprendido que solo tuviese un mapa creo que normalmente suele entrar bueno sí que el primero el World of War sí que trajo uno solo pero normalmente se solían incluir más y no sé si es suficiente o creo que se va a quedar un poco corto ¿no? es un clásico ya solo incluye un mapa del principio luego el resto vas y pagas así que lo que pasa es que son mapas muy grandes son enormes y como que eso intenta justificarlo ¿no? es que son mapas enormes sí vale son mapas enormes pero a poco que te pongas dos noches con los colegas es que los reventas porque acabas averiguando todos los secretos que tienen y demás a mí se me queda un poco corto yo creo que debería haber tres mapas como mínimo sería algo ya pues diferentes escenarios con diferentes posibilidades no sé a mí se me queda un poco corto lo que es el modo zombies en ese sentido claro como es un extra más aparte de la campaña de multijugador no suele haber demasiadas quejas pero bueno que queda claro que al que le gusta este modo es que o se va al contenido de pago y el pase de temporada o se va a quedar con las ganas de más es decir y para ir terminando ya con este bloque de Call of Duty Jorge para aquellos que se van comprando cada año compra obligada y para aquellos que bueno están dudando si no ¿cómo les convencerías de una cosa o la otra? bueno básicamente creo que influye mucho el atractivo de su ambientación que te apetezca valorar la segunda guerra mundial y bueno y saber tener claro cuáles son los pros y los contras de la campaña que vas a encontrar una campaña que no que no es memorable ni mucho menos que puede ser entretenida pero que la vas a olvidar rápidamente porque tiene altibajos y el multijugador pues bueno saber que sí que hay sí que hay un montonazo de contenido de motivos para jugar todos los días de misiones recompensas de modos es completísimo la verdad es que es una auténtica pasada lo completo que es en el multijugador de esta saga aunque bueno sabiendo eso que hay un ritmo muy frenético que te vas a encontrar este año unos francotiradores que te van a desesperar porque te van a pegar cholazos en la cabeza desde todas partes y bueno que yo que sé es que al final es una fórmula tan marcada tan concreta que o te gusta no te gusta no creo que no suele dejar indiferente hay gente que no le gusta nada hay otros que sí pero cuando metieron los dobles y triples saltos les dejó de gustar así que quizás ese jugador que había dejado la serie los últimos años porque no le gustaba la deriva que estaba llevando futurista y de parkour y demás pues bueno que sepa que aquí la acción vuelve a ser más horizontal más normal que vuelve a tener valor el hecho de ser un as apuntando y disparando y sabiéndote colocar por los escenarios por encima de la movilidad así que bueno quizás ese jugador que abandonó la serie las últimas entregas pues tiene motivos aquí para volver al menos a darle una oportunidad gracias Jorge detalladísimo como siempre y si queréis más explicaciones lo mismo que con la Xbox One X y queréis ver el unboxing y queréis ver el geto de Alfonso tenéis Vandal.net el canal de YouTube también para echarle un vistazo y en cuanto al análisis de Jorge pues como siempre está en la página web para que os guíe un poco más aparte de lo que habéis escuchado en los últimos minutos nos vamos de un título que como hemos dicho y sabéis sabemos todos que se pone a la venta esta semana a lo que ha ocurrido la semana pasada porque claro este Call of Duty veremos cómo responde que seguramente Rubén estará en el número uno la próxima semana cuando repasemos las ventas de esta pero ya la semana anterior dijimos a ver aquí coinciden tres títulos el día 27 de octubre ha sido una hecatombe para todos los que intentamos guardar la economía durante todo el año y ya ni os cuento cuando llegue el Black Friday pero había que saber intentar intuir cómo quedarían las ventas y ordenar de más ventas a menos ventas tres títulos que eran el Assassin's Creed Origins el FIFA 18 y el Super Mario Odyssey venga vamos a revelar cómo ha quedado el top 5 o si quieres decimos lo del concurso o si quieres decimos los premios o si quieres tú mandas aquí te pones la gorra de capitán y tú diriges bueno pues yo lo que me centraría un poquito además de las ventas que sí que están bien yo sí que este reto que tenía doble puntuación acordaros en que teníamos que poner el orden de ventas de títulos que no habían salido al mercado o uno de ellos que sí que había salido la verdad es que era un reto que parecía relativamente sencillo pero que no ha sido así además era un reto que al solo tener tres posibilidades lo normal es que o las aciertes todas que son 10 puntos o aciertes solo una que son dos puntos bueno ha habido uno que ha acertado cero porque ha puesto el Wolfenstein 2 como tercero más vendido cosa que no entiendo pero bueno era complicado entonces sí que podía haber hecho cambiar ciertas cosas y así ha sido estaba claro casi para todos que FIFA 18 en todas sus plataformas iba a estar en tercer lugar algunos lo han puesto en segundo y esto pero bueno sí ha estado en tercer lugar con 16.500 unidades totales en todas las plataformas pero la pelea era más de corazón a veces más de corazón que de cabeza a ver cuál era el que más vendía si era Mario Odyssey para Switch o era Assassin's Creed Origins para todas sus plataformas y el que ha ganado es Mario Odyssey para Switch con casi 55.000 unidades que es una barbaridad como el lanzamiento de una consola que hace dos años la gente no confiaba para nada en ella y segundo ha quedado Assassin's Creed Origins en todas sus plataformas con casi 38.000 unidades que tampoco están a la mal con lo que el orden era Mario Odyssey Assassin's Creed Origins y FIFA 18 han habido muchos acertantes de 10 puntos de los 3 aciertos pues a que lo vamos a decir aquí pero sí que ha hecho pues que en la clasificación al momento de ahora pues haya cambiado ciertas cosas de la última que me dijimos la semana pasada pero Rubén estas ventas de Assassin's Creed tengo mucha curiosidad por saber en relación a anteriores entregas si son buenas si son regulares porque un poco es el pulso de la saga si vuelve con fuerza o la gente sigue un tanto escéptica a ver Jorge como siempre me haces preguntas sin tenerlas preparadas pero no puedo compararte ahora mismo primera semana de lanzamiento de lo que ha sido Assassin's Creed Origins con otros Assassin's Creed pero sí que te puedo decir que Assassin's Creed Origins por ejemplo ha vendido ya más en su primera semana que lo que ha vendido desde su lanzamiento pues Assassin's Creed de Edge of Collection o está cerca bueno a la mitad de unidades de Assassin's Creed 4 Black Flag habrá que ver como va funcionando porque sí que tenemos aquí que el Assassin's Creed de Play 4 que más ha vendido ese es el Assassin's Creed Unity el Special Edition que salió con unas 130.000 unidades y yo creo que este Assassin's Creed Origins volverá a poner a la saga en la cantidad de ventas que se espera yo creo que la primera semana ha sido muy buena casi 38.000 unidades muy cerca de las 40.000 en todas sus plataformas solo en PlayStation 4 han sido 34.000 con lo que la diferencia es brutal entre diferentes plataformas pero yo creo que sí que es un título que va a conseguir muy muy buenas ventas esperemos habrá que ver esa segunda semana si se mantiene se sigue subiendo para ver si se coloca en ese top 5 de juegos más vendidos el final de año vamos que es un poquito el top mundial el top definitivo de ventas en campaña navidad pues así de sopetón en una semana Super Mario Odyssey se ha convertido en uno de los juegos más vendidos y mejor valorados del año pero es que se ha convertido también en el título de la saga de Super Mario más rápidamente vendido en toda Europa superando el fin de semana inicial de Super Mario Galaxy 2 esta nota la podéis encontrar nota de prensa que ha emitido Nintendo la podéis encontrar en Vandal.net precisamente se ha publicado hoy mismo Rubén a ver ya sabemos que ha habido un montón de acertantes yo antes cuando me dijiste el orden empecé a mirar lo que se había contestado tanto en iVox como en Vandal.net y hay un montón de acertantes ahora ¿qué va a ocurrir? porque hemos cerrado ya la liga Vandal Radio en esta primera edición por llamarlo de alguna forma temporada como tú quieras es decir cortamos ya ¿cómo lo vamos a hacer? pues como dijimos la semana pasada esta era la última jornada de esta temporada de esta primera temporada de este año de las ligas de Vandal Radio traremos ya la semana que viene dejaremos y diremos los ganadores todos los ganadores de esta primera temporada por si acaso alguna última votación que se ha cerrado hasta ahora no está contabilizada lo contabilizaremos también han sido siete retos no siete semanas sino siete retos y el último reto pues alguna sorpresa que otra ha deparado la verdad es que hemos visto un montón de acertantes del top esta semana también hemos visto mucha gente nueva que eso también me gusta gente que se ha unido a la liga Vandal Radio justo con este con este reto con lo que yo los invito a que sigan en próximas temporadas que empezaremos seguramente la semana que viene ya con una nueva temporada ya pondremos el contador a cero si pero aparte de decir los ganadores de la próxima semana atentos porque incluso aunque atentos iba a decir iba a desvelar atentos atentos y atentas porque puede haber alguna sorpresa vamos a decir al menos que nos has tenido en vilo durante estos siete retos cuáles son los juegos que se van a poder llevar a alguna graciada o graciada pues hay que darle las gracias primero a Coachmed y a Ananko Bandai que cada vez apuestan más con nosotros porque yo creo que es la temporada que más juegos vamos a tener en esta primera liga es decir tenemos seis juegos para regalar que son Marvel vs Capcom Infinite de Playstation 4 Dragon Dogma Dark Horizon para Playstation 4 Blue Reflexion para Playstation 4 y Tekken 7 para Playstation 4 en este caso Tekken 7 tenemos tres juegos para regalar es decir que vamos a tener más de una sorpresa esa gente que ha estado participando y que ahora piensa ostras que yo no he quedado oye pues a lo mejor tienen alguna sorpresa pero desvelaremos la semana que viene y a los siduos también así que atentos a la próxima semana no solo porque los ganadores van a saber que han sido los ganadores aunque ya con sus cálculos supongo que deben saber cómo van en la tabla deben intuirlo aparte de eso diremos el nuevo reto y a ver yo supongo que por lo que queda año 2017 este reto que iniciaremos el próximo acabará antes de que finalice el 2017 y es una época muy especial lo dejo ahí pero vamos a las ventas si no me he dejado creo que nada de la Liga Banda al Radio está más o menos todo dicho nos vamos al top 5 que evidentemente ya lo has desvelado porque había que estaba implícito en el reto de la semana pasada Enrique yo te dejo que aquí digas los números con esa gracia y ese sentimiento que solo tú sabes poner venga pues a ver que tenemos en el número 5 Rubén pues en el número 5 tenemos una nueva entrada en este caso de PC de ordenador que es algo que normalmente no vemos en estos rankings que es Destiny 2 para PC que ha entrado directamente en el número 5 con casi 3.000 unidades físicas lo que da a entender que en digitales se habrá vendido muchísimo estaría bien si algún día podemos saber que yo creo que dentro de poco podremos saber las unidades digitales pero si ha vendido 3.000 en físico yo creo que en digitales puede haber vendido muchísimas más y darle enhorabona a un juego de PC que se coloque dentro de ese top 5 pues 3.000 de las cuales una es mía y como os estamos comentando internamente 3.000 unidades con disco de papel que resulta bastante irónico que finalmente da tanto un juego físico que no trae el disco número 4 que tenemos número 4 pues tenemos a Gran Turismo Sport para PlayStation 4 la semana pasada estaba en el top de los tops esta semana ya está en el número 4 con casi 6.000 unidades vendidas va poco a poco y creemos que va a ser un título que pueda tener sus ventas semana tras semana y va a conseguir colocarse un poquito en esas estimaciones que PlayStation tenía para este juego de conducción nos vamos al número 3 pues el número 3 FIFA 18 para PlayStation 4 con unas 13.000 unidades vendidas y ya rebasando la cifra de 350.000 unidades vendidas en PlayStation 4 convirtiéndose por supuesto en el juego más vendido del mes de octubre una cifra inalcanzable yo creo que para ningún juego este año y asegurándose casi casi el top 1 de ventas del juego más vendido durante todo el año 2017 no solo durante la campaña sino que en un mes y medio consigue vender más que cualquier juego que haya salido desde el 1 de enero del año pasado en todo el año una barbaridad vamos y ya casi por el final la segunda posición Assassin's Creed Origins para PlayStation 4 con 34.000 unidades como ya hemos dicho antes de esas 38.000 casi 38.000 unidades vendidas totales en todas las plataformas 34.000 unidades son de PlayStation 4 con lo del ratio que estamos viendo de PlayStation 4 y Xbox en ese tipo de juegos es cada vez más grande y más abismal vamos y el ganador de esta semana el juego que más ha vendido pues el ganador de esta semana como bien ha dicho antes José con un juego que ha vendido 2 millones de copias en sus primeras 72 horas de vida algo nunca visto en un juego de Nintendo encontramos a Super Mario Odyssey con 55.000 unidades vendidas que es una agradera barbaridad yo creo que hay que felicitar a la gente de Nintendo por el juego y por cómo lo ha colocado y por la cantidad de copias que ha puesto en el mercado porque a veces conseguir tantas unidades no es simplemente que el juego sea bueno que la gente quiera que la gente quiera ese juego sino que también la compañía que lo saque al mercado ponga suficientes unidades en el mercado como para vender esas 55.000 es decir más o menos para vender 55.000 unidades de un juego así pues Nintendo ha tenido que lanzar perfectamente 100.000 unidades al mercado lo cual hace que sea fácil encontrarlo en cualquier sitio y un juego que yo tengo que decir que empecé a probar la semana pasada después de escuchar vuestro análisis me enganché me lo fui a comprar y hacía muchos años que un juego no me enganchaba tanto como me está enganchando este Super Mario Odyssey que es de aquellos juegos que vas viendo que vas acercándote al último mundo y no quieres porque dices no, no quiero no quiero que se acabe aunque haya mucho que jugar es un juego que me tiene súper enganchado y se pone número uno en ventas esta semana veremos la semana que viene como Call of Duty le pasa por encima a todos porque ya antes de salir yo creo que ya está número uno en ventas porque si te miras por ahí los foros de los lanzamientos de cuando se lanzaba cuando no el lanzamiento es el viernes hoy pero desde ayer hay muchísimas tiendas que están vendiéndolo ya y hay un furor que hacía tiempo que no se veía nunca en Call of Duty también es que el Super Mario Odyssey tan solo 5 minutos de ponerlo y ya te dan ganas de seguir un ratito más sobre todo si te gusta el tipo de propuesta que plantea te dejamos ya marchar sé que tienes que como siempre más compromisos que nunca se acaban y más en esta época pero Rubén muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos la próxima semana vuelve con fuerza recordad que vamos a decidir esos ganadores y vamos a anunciar que más vamos a mover en Banda al Radio en las próximas semanas y un abrazo y adiós pues muy bien un abrazo la semana que viene vendremos ya con el contador a cero y listos para empezar una nueva temporada de la Liga Banda al Radio que va a ser un poquito más corta de lo normal para terminar en este año pero no por eso va a tenernos ahí escondidas muchas sorpresas y muchos retos más fáciles y más difíciles como siempre muchas gracias Rubén vamos con Alfonso ya que estamos con lanzamientos los más vendidos etcétera pues porque no repasamos lo que ha habido esta semana que nos ha dejado cositas interesantes la próxima y la siguiente estaba mirando y cuidado porque también hay contenido pero nos quedamos en esta semana que ha salido pues la verdad es que no hay gran cosa se ve que cuando y eso Rubén seguro nos podría decir algo cuando se aproxima Call of Duty la gente sube para arriba y baja para abajo porque básicamente es eso sale Call of Duty World War II que ya sabéis que ha salido este viernes y esta semana no hay mucho más tenemos un par de tres adaptaciones de Guiné de títulos que entre ellos está Disneyland Adventures que también está optimizado para One X aunque bueno tampoco es que sea el título de referencia y poco más Numantia que sale para aquí Boss One y no sé si alguno de aquí tiene algún preferido entre todos esos pero como digo parece que han salido corriendo despavoridos a buscarse ya la semana que viene que sí que tenemos algo más de lanzamientos vamos que han tenido un efecto fiery que toca un punto y todo se despeja corriendo bueno la próxima semana hay cosas interesantes como el DLC de Horizon de Frozen Wilds está el Sonic Forces que hablaremos de él y demás cositas el exclusivo de Xbox un exclusivo también para PC de Super Lucky's Tale pero gracias Alfonso nos vamos ahora es la última parte la última sección que vamos a hacer hoy las preguntas las haremos la próxima semana responderemos la próxima semana Jorge tiene unas cuantas por aquí también tiene Rubén las tenemos ya controladas no os preocupéis porque tenemos un montón de ellas de El Manco Shiba Dilan Oscar In Aftime El Cobubiu Mario Sánchez The Crown Ricky Snide Orone Enrique Mendoza Almogábar 72 Slider 27 Okiseff Daviled Señor Mapache Zacotu Juan Pedro Mesas Marlbo en fin las tenemos todas apuntadas y la próxima semana las haremos pero como ha vuelto hoy y hoy sí que lo puedo hacer le he pedido a Alberto que haga la sección de comentarios y esos pequeños también retos que John lanza al final del programa vamos pensando en el de esta semana así que todo tuyo Alberto Sí la verdad es que aparte de los últimos coletazos de la Liga Banda al Radio que hemos tenido bastante hay una tensión entre cuál sería el primer juego cuál sería el segundo y cuál sería el tercero hay muchísimo relacionado con Super Mario Odyssey que es la verdadera estrella de estas últimas semanas en el mundo del videojuego y aparte también hay alguno muy interesante que nos anima a que hagamos más debates entre nosotros como el que Sara y Alfonso entraron la semana pasada sobre la realidad virtual así que si me das permiso José vuelvo otra vez a las andadas todo tuyo si me das permiso José empiezo por Vandal.net en el que tenemos el comentario de Brave que dice he empezado esta semana Mario Odyssey y es el mejor ejemplo de que no hacen falta tramas esudas gráficos 4K o cientos de movimientos y menús de mejora que solo acaban complicando la experiencia final del usuario para que un juego sea verdaderamente magia dice aparte es un caso para estudiar por todas aquellas compañías que quieren olvidar las experiencias para un jugador y apostar únicamente por multijugadores llenos de DLCs y cajas de botín dice un retorno al juego por el juego de esos que te devuelven a las tardes de los bocatas de nocilla en casa de los amiguetes del cole me ha parecido bastante bonito el comentario de Brave también tenemos un comentario del Manco también en Vandal.net que dice bueno hay ganas de escucharos esta semana y ver que os está apareciendo la feria Paris Games Week dice la conferencia de Sony ha sido una sorpresa con tantos anuncios y algunos tan esperados como el nuevo juego de Sucker Punch dice al final si va a salir Player of Now Battlegrounds en Xbox One antes de que acabe el año y ya pues nos hacía una pregunta en relación a si habíamos podido probar el juego en consola si os parece bien pasamos también a iVox.com en el que tenemos el comentario de JPV Talk que dice con Sara en todo lo que dice dice ánimo y debate más sin miedo a estos sibaritas que últimamente vienen contradiciendo un poco con algunos comentarios ha habido varios comentarios por lo de Alfonso y Sara ¿verdad? exactamente por el debate que comentaba Alfonso de que haciendo una ligera o una inversión un poco más alta que la de PSVR pues podrías tener iguales o mejores resultados a nivel para la aficionada al videojuego y la verdad es que ha habido aquí bastante controversia de hecho hay un comentario creo que era si no me equivoco porque es que la verdad es que hay bastante que me ha hecho mucha gracia Alfonso de Ojetemoreno83 ya el nick es bastante bueno que dice Sara vaya repasito las dadas al Zenutrio S con la discusión Playstation VR Oculus esa es la opinión de Ojetemoreno si ya me lo decía mi madre a mi lo de Zenutrio no te metas en nada no te metas en nada no te metas en nada hijo es que para que te metes a discutir no discutas no discutas después tenemos un apunte de Franotti también en relación al debate de la VR porque José comentaba que Playstation Move pues la combinación le borraba el stick analógico de la ecuación con lo cual era más complicado de controlar y dice Franotti Playstation Move si que tiene stick analógico a ver si os informáis mejor bueno yo creo que se refiere a que se lanzó también un periférico con stick aparte si se lanzó un periférico esa navigation controller entonces podías jugar con un move en la mano y con la version controller en otra como la combinación del Wii con el nunchuk pero tú en VR lo que haces es jugar con un move en cada mano y no tiene ningún estilo exacto exacto que más bueno también tenemos tenemos algún comentario que habla sobre el despegue lento de la VR como el de Ava Roja gente que dice que el reto era demasiado fácil se tira el moco un comentario también de Juan Pedro Mesas Puler que también hace una pregunta que ya contaremos la semana que viene sobre los límites gráficos de Playstation y la verdad es que sobre todo muchas experiencias relacionadas con Mario gente que habla que cada vez es más complicado predecir las ventas porque el mercado tiende a volcárselo digital y es verdad que ahí es más complicado a la hora de localizar y seguir de forma o monitorizar las ventas no sé José creo que ha quedado un repaso bastante interesante y sobre todo completo llevo dos semanas que entre unas cosas y otras no he podido disfrutar de los comentarios de la comunidad así que si me das tiempo pienso la pregunta de cheerleader para la semana que viene y vamos ultimando el programa de Banda Radio si si será dentro de unos segundos pocos minutos porque estamos ya en la recta final yo quiero que suene la música ya que nos despedimos decir sobre ya que la próxima semana será una semana bastante especial por lo que hemos comentado de Rubén lo que va a traer etcétera pero también por los lanzamientos de hardware y software Alfonso que va a haber si esta semana decías que va flojita estoy mirando que incluso el Need for Speed sale la próxima semana el Football Manager 2018 que hay unos cuantos seguidores que nos escuchan y bueno alguno para la Switch como el Doom el Sniper Clips Plus a recortar en compañía a ver hay un poco para todos los gustos si la verdad es que lo que digo yo creo que queda el último arreón aquí estas últimas tres semanas ya de cara a diciembre así que nada si sobrevivo pues habrá sido un placer compartirlo con vosotros pues empiezo por ti Alfonso hasta la próxima semana ya dentro de siete días podré comentarte que me ha parecido si me ha dado tiempo hacer la instalación de la consola te diré cómo está el Project Scorpio la edición y muchísimas gracias por tus impresiones y por tu ayuda edición tras edición pues nada encantado Alberto González ¿ya te has visto todo Stranger Things 2 o te falta algún capítulo? pues mira me está gustando tanto porque iba con la escopeta cargada en plan de uff me están jugando demasiado con la nostalgia me lo van a colocar de tal manera que va a parecer todo demasiado prefabricado y me está gustando bastante más que la primera temporada y voy por el capítulo 5 creo pues te quedan los mejores prácticamente disfrutándola mucho para no meterme ahí el atracón porque he esperado un año y eso se hace una tortura muy grande pues yo no ha pasado ni una semana y ya me he visto los nueve capítulos además acabé ayer que ansias y te puedo decir que los últimos capítulos son muy muy buenos José la pregunta de la semana que viene ¿qué te parece? ya que estamos hemos hablado mucho de Call of Duty y tal y cual ¿cuál es el momento más espectacular que habéis vivido en un Call of Duty? da igual que sea multijugador o en la campaña aquel momento que hayáis dicho madre mía como dicen los anuncios estos de promoción de Activision que siempre venden la experiencia con los amigos pues ¿qué momento es el que más os haya impactado en un Call of Duty? da igual de cualquier versión cualquier consola y cualquier generación ¿y si no han jugado a ninguno? ¿pueden decir a un shooter? claro un juego bélico puede ser un juego bélico un shooter o un juego bélico el que más os haya impactado el que más sensación de espectáculo os haya llegado a causar muy bien cuídate mucho hasta la semana que viene José un fuerte abrazo otro ya es difícil no jugar a ningún Call of Duty de todos los que han salido después de tantos años es muy complicado pero entiendo que tiene que haber alguien ahí de hecho me gustaría saber si hay alguien que no ha jugado a ningún Call of Duty en su vida bueno yo sí con templos escenarios si no te gustan los juegos de tiro pues evidentemente no le habrá dado una oportunidad hay géneros que no te gustan y que no los toca ni con un palo solo nos pasará a todos me imagino ¿cuál es el tuyo el principal? el que no tocarías ni con un palo es que es muy fuerte decir que no tocaría ningún género con un palo es más que porque no tengo tiempo ni fuerzas suficientes pero por ejemplo a mí la estrategia me da mucha pereza porque creo que es un género que hay que dedicarle mucho esfuerzo tanto en tiempo como mental y me desborda un poco a veces entonces a mí la estrategia no se me da del todo bien o tampoco es que le he dado suficientes oportunidades pero no me atrevería a decir que no me gusta precisamente simplemente que yo que sé que tantos juegos tantos géneros que no puedes abarcar todo siempre hay alguno ahí en el que cogeas bueno no te vayas muy lejos porque ahora acabo no te quiero despedir todavía quiero hablar de la próxima edición la número 11 de Vandal Radio porque me queda Enrique García que está ya agazapado que estoy convencido que está haciendo algo o está redactando algo o está jugando algo no estaba comprobando unas cosillas de redes pero bueno yo simplemente voy a decir una cosa aunque posiblemente he hecho que un cimbo entre Alberto y yo y es que a mí Stranger Things yo la llamaría The Same Thing porque me ha parecido exactamente lo mismo que la primera temporada y me ha decepcionado muchísimo pero aquí es donde entraríamos en un debate de por qué cambiar los ingredientes de algo cuando es su fórmula de éxito es lo mismo que un cantante cuando lanza un disco que rompe completamente esa renovación de su yo interior y dices bueno es que me gustas tú o sea me gusta este cantante o este grupo precisamente por este sonido no me cambies nada o al menos durante un tiempo ¿no? no sé no sé no te compro eso bueno vale lo pensamos y ya lo discutimos otro día en fin hasta luego gracias Enrique Juan Rubio muchísimas gracias compañero ¿a qué le estás dando por cierto Juan? que tú siempre me sorprendes con esto pues le estoy dando al Super Lucky's Tale de hecho que estamos preparando el análisis y no va a salir mañana hoy viernes cuando escuchéis el programa pero en teoría estará listo para el sábado que quiero darle bien y quiero ver todos los secretillos del juego y bueno ya os contaré pronto en Vandal ¿qué tal está? ¿pero Petekander o bien? Petekander Petekander el juego está guay el juego está guay solo que sale en una fecha muy mala porque tío si me sale tan cerquita del Mario por muy bien que hagan las cosas es que no se puede comparar entonces el principal problema que tiene el juego es que está saliendo en una fecha en la que sale Mario pero bueno ya os contaré en detalle en Vandal cuáles son los puntos fuertes y los débiles de Super Lucky's Tale venga perfecto pues en unos días sabremos más por tu propia voz así que un abrazo compañero y cuídate mucho un abrazo muy fuerte hasta la semana que viene intuyo que la próxima edición Jorge a ver cargadita viene pero eso sí el compromiso de leer las preguntas y responderlas va por encima de todo aunque tengamos que estar aquí tres cuatro horas en algún momento hay que hacer las preguntas sí yo espero que la semana que viene será un poco más tranqui ya sin una feria sin una One X canalizar completamente y bueno pues el nuevo Need for Speed hablaremos de él Sonic Force y bueno habrá cositas y luego seguir hablando de One X que ya avisamos que vamos a dar la brasa las próximas semanas porque la semana que viene yo habré podido probarla también en profundidad Juan estará ahí también ya que creo que se la iba a comprar de lanzamiento y seguiremos hablando mucho mucho de la nueva consola de Microsoft que es eso que no llega a una nueva consola todos los días aunque últimamente están llegando una o dos por año eso sí es cierto alguien me decía el otro día no no es que esta consola no es una consola menor aparte de lo que ha dicho Alfonso y lo ha explicado muy bien sino porque dice que Microsoft no se la va a jugar con ninguna otra consola y que es posible que sea la última consola como la conocemos como formato consola de Microsoft ¿tú qué crees? Pues yo creo que ahora mismo no es el momento de hablar de eso vamos a disfrutarla primero y luego ya veremos qué ocurre pero de momento eso disfrutar de la llegada de una nueva consola que además yo tengo muchas ganas de regresar al ecosistema Xbox que lo deja un poco de lado en esta generación apostando por Play 4 y que en 360 fue todo lo contrario disfruté muchísimo de aquella consola y me apetece volver ahí a Xbox a mis logros y al hecho de tener ahí el hardware más potente y poder disfrutar de las mejores versiones de los juegos multiplataforma pero no se refería que no sacara más consolas sino el concepto como tal con su unidad óptica y demás que lo va a pensar mucho mejor y que va a lanzar algo mucho más potente no lo sé en fin no será hoy el momento es cierto que hay que disfrutar de la consola pero estoy convencido que antes de que acabe este 2017 este debate mini debate o gran debate se va a va a tener lugar aquí en Banda al Radio en fin Jorge Cano descansa que yo creo que te hace falta una semana movidita con viajes etcétera y hasta la próxima semana hasta la semana que viene y yo me voy haremos lo que tengamos que hacer en Banda al Radio para llevaros la última información debates o lo que nos pidáis porque vais a descubrir y espero que esto sea una de las cosas que tengamos que comentar dentro de unos pocos días que todo lo que nos decís lo tenemos en cuenta quiero mandarle un saludo antes de terminar aquí esta edición a Sara Borondo que no ha podido por un compromiso de trabajo estar con nosotros y a Bruno Sol que también hay preguntas para él y que precisamente iba a ese mismo compromiso de trabajo un abrazo de José de la Fuente descansad mucho disfrutad muchísimo de los videojuegos que tenéis ahora mismo que es un regalazo y hasta dentro de 7 días ¡Gracias!